¿Tu nombre es? Marta Mesa. Licenciada Marta Mesa, defensor de los derechos humanos, una lucha importante que usted ha venido, licenciada, impulsando con los campesinos de la EASI. ¿Cómo es el proceso? Hemos estado nosotros participando en esta reunión y parece que hay motivación. Muy buenos días, la audiencia. Sí, este día hemos celebrado una asamblea en la empresa asociativa de campesinos de producción Isleta a raíz de la problemática que se ha venido dando con las tomas de la finca de la Asisa. Si bien es cierto, lamentamos mucho los últimos acontecimientos violentos que se han dado y la pérdida de vidas, que eso no se debería de dar. Pero nosotros estamos desvinculando totalmente a la empresa asociativa campesina legalmente constituida e inscrita en el Instituto Nacional Agrario y nosotros responsabilizamos de estos hechos a personas que se han tomado el nombre de la EASI para contribuir a estos hechos que no hacen más que desestabilizar el gobierno de Doña Xiomara Castro, ya que nosotros sí le promulgamos al diálogo a hacer trámites de paz en los juzgados correspondientes, ya que la empresa asociativa campesina es una empresa privada, de orden privado, que tiene su escritura y tiene su personalidad jurídica y la Asisa también es una empresa privada. Entonces es un problema entre dos instituciones privadas no estatales. Sí, entre muchos detalles porque ampliaríamos mucho tanta información que tienen, que han recabado ustedes, hacen un trabajo arduo, comenzando con, bueno, la acta constitutiva y todos los que le han pagado a algunas personas ya. Sí, nosotros, bueno, pedimos a los entes del Estado que investigan los hechos, que se hiciera una investigación y esas investigaciones están dando fruto. Tenemos en nuestro poder toda la información, ¿verdad? Hoy solo presentamos alguna de la información que está en poder, tanto de los entes de investigación como en nuestro poder, sobre cómo se manejaron los 40 millones de lempiras que ilegalmente un juez de CEIBA otorgó a un grupo, a un grupo que se denominaba de la EASI, con actas ilegales, ilegítimas, que dio personeros del Instituto Nacional Agrario del anterior gobierno. ¿Qué es lo que ha atrasado el proceso cuando ustedes tienen información documentada y que la han mostrado a la Asamblea? Veinte años ya en esta lucha, ¿cuál ha sido el atraso? Lo que esto ha atrasado los procesos es el sistema que hemos tenido en Honduras. Estos sistemas que hemos tenido que no han ayudado. Recuerden que hemos tenido unos gobiernos corruptos, donde aquí ha prevalecido más el interés de algunos sectores, ¿verdad?, que el interés de los campesinos. Por lo tanto, pues, eso ha atrasado mucho el proceso. Estamos a la espera de la nueva fiscalía para poderle dar seguimiento a los procesos que tenemos. Ahora, en estos momentos, ¿miramos dos juntas directivas de la EASI aquí en Zonaera? ¿Así se manejan los medios de comunicación? No, no hay dos juntas directivas. Nosotros aquí en la Asamblea presentamos la documentación, donde estamos legalmente inscritos bajo un folio y un tomo del registro de las empresas asociativas de campesinas de producción isleta en el Instituto Nacional Agrario. Por lo tanto, no se puede hablar de dos juntas directivas cuando la que está legítimamente inscrita solo es una y, como pudimos ver, las otras personas están hasta expulsadas de la empresa asociativa de campesinas de producción isleta. Pero hablan, licenciada, que la junta directiva que ustedes dirigen está legalmente reconocida por el INAH. Sin embargo, en estas invasiones hay empleados o gente del INAH ahí en estas tomas, en la finca. Bueno, desconocemos si haya empleados del INAH en la toma de la finca, pero creo que eso quien lo debe de investigar sería el mismo Instituto Nacional Agrario, ya que nosotros desconocemos si los empleados del gobierno pueden participar en este tipo de actividades. Ahora, también mañana se pronuncia prácticamente a los trabajadores de estándar en planes. ¿Se supone que va a haber una toma de carretera? También desconocemos esa situación, no sabemos lo que la estándar está haciendo, es que nosotros no tenemos nada que ver con Standard Free Company como tal. Nuestro problema es con la empresa asociativa de campesinos y la agrícola Santa Inés, Asisa, ¿verdad? Por lo tanto, con la Standard Free Company nosotros no tenemos nada que ver. Entonces, no sé qué es lo que el estándar propone hacer o va a hacer, qué va a seguir, si va a presentar requerimientos fiscales o algo por el estilo. Finalmente, de mi parte, entonces, ¿participa o no participa en estas tomas de la finca de Isleta la EASI? Le puedo decir que no. Le puedo decir que la persona que falleció no puede ser miembro de la EASI, porque los miembros de la EASI son mayores de 70 y 80 años, ya que la empresa fue creada en 1970 y no puede una persona de 22 años, de 35 años, ser miembro de la EASI, ya que los estatutos establecen quiénes son los miembros de la EASI y los miembros de la EASI solo son los que están en el acta constitutivo de la misma. Por lo tanto, yo le podría decir que no, no son parte de la EASI. Juan, ya para culminar, el mensaje para los campesinos. Yo a los campesinos lo que les puedo decir es que no se desunan, que unan esfuerzos, que luchen por sus derechos, que hay formas de luchar por sus derechos, pero que no expongan su vida, que sí tenemos que luchar contra esta oligarquía bárbara, con estos terratenientes que cada día quieren apoderarse más de Honduras, usando, inclusive, usando a los mismos campesinos, dividen los campesinos, y eso es lo que propicia el derramamiento de sangre. Tenemos que buscar los canales y tenemos que pedirle a la presidenta que no se deje sorprender, y también pedirle a la presidenta de la República que no permita la desestabilización, porque muchas veces los mismos terratenientes promueven la desestabilización de este país. Ya, muchas gracias.